Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hacer otro ejercicio para comprender la palabra clave base y es muy importante verla porque de esto depende que ustedes puedan comprender bien cómo funciona la invocación de los constructores y la palabra clave base, pero cuando estamos hablando de que hay una jerarquía entre tres clases. Es decir, vámonos aquí, vemos aquí que está esta clase program que tiene dentro al método main. Esta clase program tiene dentro el método main, bueno no sé por qué me está marcando un error, ah, porque me falta la llave del namespace. Entonces vamos a crear otra clase a la cual vamos a llamar como clase1 y esta clase1 va a tener un constructor, el constructor recuerda que se debe de llamar igual que la clase, o sea clase1 y este constructor va a tener un parámetro de tipo entero al cual vamos a llamar como x y lo único que va a hacer esto es que va a mostrar ese valor de x. Es lo único que va a mostrar. Para poder identificar bien, vamos a poner aquí, y se invoca o se ejecuta el constructor de la clase2, de la clase1, perdón. Entonces, esto es lo único que va a tener el constructor de la clase1. Vamos a crear otra clase de la cual vamos a llamar como clase2. Clase2, el constructor se debe de llamar igual y vamos a tener aquí un parámetro que se va a llamar y. Y vamos a poner esto. Aquí nos va a marcar un error. ¿Por qué nos va a marcar un error? ¿Por qué? Ah, no, todavía no nos va a marcar error. Nos va a marcar un error cuando establezcamos herencia, que clase2 herede de clase1. ¿Por qué nos va a marcar un error? Por favor, porque como he explicado recientemente, observa, no se ha dado ningún argumento, dice. Porque cuando nosotros establecemos herencia y creamos un objeto, por ejemplo, en este caso, creamos un objeto de la clase hija, que es clase2, primero se ejecuta el código del constructor de la clase padre. Pero el constructor de la clase padre nos está pidiendo un valor entero, por lo cual tenemos que darle ese valor entero. Es decir, por ejemplo, me voy aquí al método main, y voy a crear de la clase hija, voy a crear un objeto, y, primera, el constructor de la clase 2 nos pide que le enviemos un valor entero. Le voy a dar un 100, pero, ¿qué es lo que pasa? No es suficiente para quitar este error, ya que, como dije, cuando hacemos esto, se invoca el constructor de la clase 2, pero antes se ejecuta, es decir, se invoca el constructor de la clase 2, aquí estamos en el constructor de la clase 2, pero antes de ejecutarse el código del constructor de la clase 2, se debe de ejecutar el constructor de la clase 1. Por lo cual, antes de que aparezca esto, de que se ejecute esto, se ejecuta este constructor, y ese constructor espera que le pasemos un número entero también, y no se lo estamos dando. Entonces, para eso tenemos que usar la palabra clave base, tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que poner base, y tenemos que pasarle ese valor entero al constructor de la clase 1, porque es la clase padre, y ese valor, simplemente podemos poner la y, o también podemos poner la y multiplicada por 2, no importa, siempre y cuando le pasemos un valor entero. Entonces, en el momento que nosotros creamos el objeto de la clase 2, ¿qué es lo que pasa? Antes de ejecutarse el constructor de la clase 2, primero se ejecuta el constructor de la clase 1, pero el constructor de la clase 1, espera recibir un valor entero, aquí en x, por lo cual necesitamos a la palabra clave base, para pasarle ese valor entero. Le vamos a pasar el valor de y, que vamos a suponer que, en este caso es 100, le vamos a pasar el valor de 100, pero multiplicado por 2, por lo cual, le estamos pasando un 200, entonces, se ejecuta el constructor de la clase 1, recibe ese 200 aquí en x, y después de eso, imprime, aparece, se ejecuta el constructor de la clase 1, e imprime el valor de x, imprime el valor de 200, o sea, que lo primero que se va a mostrar es un 200. Después de esto, de que ya finalice el constructor de la clase 1, ahora sí se ejecuta el código del constructor de la clase 2, entonces, si recuerdas el valor de y, que le pasamos a 100, y va a aparecer, se ejecuta el constructor de la clase, aquí es de la clase 2, y va a mostrar ese valor de y, que es 100, o sea, que primero se va a imprimir, vamos a poner aquí, se va a imprimir un 200, después se va a imprimir un 100. Ahora, vamos a crear un objeto, de la clase 3, y el constructor de la clase 3, también nos pide que le pasemos un número entero, aquí está marcando, dice clase, ah, es que no tenemos ninguna clase 3, disculpen, vamos a crear una clase 3, por lo cual voy a utilizar esto, y simplemente ponemos clase 3, y la clase 3 va a heredar de la clase 2, ponemos el nombre del constructor, que es clase 3, y voy a quitar esto por lo pronto, entonces, aquí, es lo mismo, como la clase, como el constructor de la clase 2, espera un número entero, y como expliqué aquí, en el momento que creamos un objeto, de la clase 3, antes de que se ejecuta el código, del constructor de la clase 3, primero se ejecuta el código, del constructor de la clase padre, es decir, del constructor de la clase 2, entonces, pero ese constructor de la clase 2, espera un número entero, por lo cual, no se lo estamos dando, tenemos que utilizar la palabra clave base, y pasarle ese número entero, ese número entero, puede ser simplemente, el número, o lo podemos multiplicar por 2 también, en este caso, al hacer esto, cuando se crea el objeto, se ejecuta primero, el constructor de la clase padre, que es la clase 2, si, aquí estamos en la clase 3, pero a ese constructor, le tenemos que pasar el valor, en este caso, le estamos pasando, el z por 2, ¿cuánto vale z? z, es el valor, que le pasamos aquí, al constructor de la clase 3, que es un 8, es decir, ese 8 en z, pero todavía no se ejecuta, el código del constructor, de la clase 3, sino que se, con esto le pasamos, al constructor de la clase 2, z por 2, es decir, le vamos a pasar el 16, entonces ejecuta, el código del constructor, de la clase 2, y, aquí se copia, el valor de 16, ¿sí? pero, como el constructor, de la clase 2, también, tiene una clase padre, primero se va a ejecutar, el constructor de la clase 1, antes de que se ejecute, el constructor de la clase 2, por lo cual, tenemos que pasarle, al constructor de la clase 1, un número entero, que es, si recuerdas, y, valía 16, entonces le vamos a pasar, al constructor de la clase 1, 16 por 2, es decir, le vamos a pasar, el valor de 32, se ejecuta, el constructor de la clase 1, recibe ese 32, y va a aparecer esto, y vamos, va a imprimir, el valor de 32, por lo cual, vamos, el siguiente valor, que se va a imprimir, es un 32, después de que se ejecutó, el constructor de la clase 1, ahora sí se va a ejecutar, el constructor de la clase 2, y, si recuerdas, y valía 16, entonces va a imprimir, el valor de 16, siguiente valor, que se va a imprimir, es 16, lo siguiente, después de que se ejecutó, el constructor de la clase 2, ahora sí se va a ejecutar, el constructor de la clase 3, si recuerdas, z, era 8, es el valor que le pasamos, y va a imprimir, el valor de z, que es el 8, así es como funciona, vamos a ejecutar esto, para que veas, que lo que va a mostrarse en pantalla, es lo mismo que estos valores, bueno, aparece esto, porque no dimos un espacio, vamos a dar un espacio, aquí pusimos simplemente, write, y es write line, un salto de línea, perdón, ahora sí, y aquí, bueno, falta un espacio también, una disculpa, una disculpa, una disculpa, se ejecuta el constructor de la clase 2, aquí, faltaría, que nosotros, vamos a dar un espacio, para que aparezca bien, y aquí, vamos a dar un espacio, para que aparezca bien, tenemos que hacer lo mismo, con las demás, es write line, y debo aquí, write line, para que no aparezcan, de ese modo, ahora sí, tal como lo podemos ver, primero se muestra el 200, luego el 100, observa, primero se ejecuta el constructor de la clase, en la jerarquía más alta, que es la clase 1, y se muestra el 200, luego se ejecuta el constructor de la clase 2, que es la clase hija de clase 1, y muestra el 100, luego se va a ejecutar el constructor de la clase 1, de igual manera primero, porque recuerdas que en esta parte, es cuando mandamos, creamos el objeto de la clase, de la clase 3,